El CPM, el Corporate Performance Management. Otro palabrejo de estos que si leis por ahí se la ponen los pelos de punta que dice, sí, aquí utilizan el CPM y eso qué es. Simplemente es un ciclo, es un ciclo de manera de gestión de determinadas cosas, que es cómo lo estamos haciendo, por qué y cómo lo deberíamos hacer. Básicamente es explicar cómo estamos, por qué estamos en ese punto y qué deberíamos haber hecho para cambiarlo en caso de que tuviese que cambiarlo. Si os fijáis al final son palabras pero que tampoco dicen nada en sí, pero que cuando uno se pone a leer y aquí leemos mucho, damos un poco de, dices, esto y ahora esto qué es, ya me tengo que poner a estudiar otra cosa. No, simplemente este ciclo que es interesante es simplemente para responder a eso que hacemos cuando tenemos los informes. Vale, tenemos, bueno, no tenemos informes. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahí vemos si bien mal regular, por qué lo estamos haciendo así y si lo deberíamos de haber cambiado de hacer de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!